Música Papas con cuero, librillo, morocha, coladita morada, humitas, quimbolita, emborrajada, empanaditas Venga caserita, venga Música Estamos aquí en la Copacabana porque está más cerca Y ahí donde en parqueas se tienen diferentes variedades de comida que hay aquí Como papas con cuero, las tripamixqui, salchipapas Hay un montón de variedades de comida que tienen aquí en los agachaditos de Copacabana Música Quisiera invitarles a toda la ciudadanía de aquí de Imbabura Tenemos toda bioseguridad, tenemos alcohol, gel para protegernos y tanto proteger a nuestros clientes también Estamos trabajando de domingo a domingo a partir de las 4 de la tarde hasta 10 de la noche Yo de mi puerta al menos estoy trabajando 25 años aquí en Mercado Copacabana Ofreciendo morochitos, papitas con cuero, librillo Quisiera que nuestros clientes regresen porque que sepan que estamos ya trabajando nuevamente aquí Al posterior del planchón del Mercado Copacabana A toda la ciudadanía otavaleña que nos visiten aquí en nuestro stand Que se encuentran ubicados en la parte de atrás del Copacabana Que se den cita a servirse todo lo que aquí les podemos atender Música 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 Música